Allá va güey, allá va putón, y arriba los maridos güey. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado, a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado, y que me ha colmado fe, dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarla, y quiero gritarla. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarla, y quiero evitarla. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, nomás para mí.